Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Estar en el campo de batalla no es solo saber apretar el gatillo crack, es saber manejar cualquier tipo de situación que se pueda presentar en la partida, para conseguir la victoria se necesita entender varias ideas elementales, por eso hoy de primera mano te explicaré algunas cosas que no debemos hacer en Battle Royale. Estoy seguro de que todos alguna vez hemos muerto y vuelto al campo de batalla por el escaneo de placas, en este caso siempre te recomiendo tratar de visualizar en donde están tus compañeros durante el vuelo de reanimación, y siempre caer medianamente cerca de tus compañeros, pues en dado caso de que necesiten o necesites de su apoyo, estarán cerca para auxiliarse, nunca caigas lejos de ellos, es mejor morir por el equipo que por nada. Nunca pierdas tu estado de alerta crack, pues al estar en una zona de combate, estás expuesto a diversos problemas, como ser eliminado por un francotirador, o sufrir un pucheo de un equipo entero. Uno de los escenarios más estresantes en los que puedes estar es pelear en una desventaja natural, pero me dirán que mierda es eso. Verán, una ventaja o desventaja natural es una cualidad propia del videojuego que estés jugando, es la zona que restringe el área del juego en cualquier Battle Royale. La zona forma un factor clave a la hora de tomar decisiones durante el transcurso de la partida, si es factible el rotar de posiciones o no, o incluso si es viable atacar o esperar. Algo básico a la hora de luchar en zona, es el centrar al enemigo de la mejor forma posible, ya que tendrán más éxito tú y tu equipo. Los enfrentamientos al borde de la zona salen demasiadas costosas, si no te mata el enemigo, te matará el cierre de zona. Cracks, siempre he tratado de explicar desde la mejor forma posible. Las maneras que yo uso para sobrevivir en el campo de batalla, ahora bien, esto no me hace invencible. Todo jugador es perfectamente abatible, independientemente del nivel de habilidad que posea. Alguna vez lo dije y lo repito, la impaciencia por la victoria garantiza la derrota. Un claro ejemplo de ello es el error que cometí aquí. Cuando te toque ganar, celebra y mantente humilde. Cuando te toque perder, aprende y mantente fuerte. Traigo con mucho cariño estos consejos. Es para que ustedes no cometan mis mismos errores y puedan lograr mejorar. Y para agradecerles todo el apoyo que me han dado. Gracias, cracks. Muchas gracias. Cracks, esto ha sido todo por hoy. Que no se te olvide suscribirte y compartir estos consejos. Hasta luego.